Música 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 Miqui en Canberra Kame nage, poyo niwe muenga, niwe tokuenda, gatueka mune newe tu Kanyuakariaga kuehile, noko kagagweta, noko katienaga kumbule mpereanto Kame nage, poyo niwe muenga, niwe tokuenda, gatueka mune newe tu Kame nge, poyo niwe I derean biru Luunguiko, kueha niwe tu apostle kia koinewita tarangango mbeanto Kame naga logotashamigeah Keea design giro, ka mana au, merende ie Kepoleka yegorote karokanga Kalunoikareaga kuehi, poyo niwe coi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!